El principio holográfico es una teoría de la física, la cosmología y la astrofísica que sirve para comprender las dimensiones de la gravedad en el espacio y los hologramas que existen en las diferentes regiones del universo. El principio holográfico está muy relacionado con los conceptos de gravedad y holograma. Pero para poder comprender qué es el principio holográfico necesitamos saber las gráficas tradicionales y modernas de las dimensiones. En el caso de la gráfica tradicional de las dimensiones encontramos esta gráfica la cual es utilizada en múltiples ocasiones por los investigadores para desarrollar soluciones a problemas de la matemática y la física. El nuevo gráfico del principio holográfico que sirve para comprender las dimensiones de una mejor manera es el siguiente. Este nuevo gráfico que es el moderno es primordial para la investigación científica de las dimensiones, los hologramas y la gravedad en el universo y se lo está representando de la siguiente manera. Este es el nuevo gráfico del principio hologramas y la gravedad en el universo de las dimensiones del principio holográfico, el cual es importante comprender ya que según este principio dentro de los cuadrados es donde está presente la gravedad y los hologramas. y sostiene que cada cuadrado tiene múltiples dimensiones, pero fuera de este cuadrado o caja que observamos ya no existen dimensiones. Por lo tanto, el principio holográfico sostiene que las dimensiones no son infinitas, sino que son finitas. También sostiene que la gravedad es una dimensión extra en el espacio y tiempo que hay en el universo. Hay que comprender que el principio holográfico es primordial dentro de las nuevas teorías matemáticas y físicas que explican el espacio y tiempo propuesto por el científico Albert Einstein. El principio holográfico también está relacionado con la mecánica cuántica, la cual también explica estos fenómenos. Al momento de hablar de gravedad y mecánica cuántica, hacemos parte a la investigación científica que han hecho los científicos con la teoría de la gravedad cuántica de Buclis, la cual también introduce las leyes, ecuaciones, formulaciones y experimentos del principio holográfico. Básicamente, el principio holográfico es uno de los temas más utilizados dentro de la investigación científica para desarrollar múltiples aspectos científicos. Hay que considerar que el principio holográfico también se introduce dentro de otras teorías que tratan de explicar las dimensiones, la gravedad y los hologramas. Como es el caso de la teoría de cuerdas, la teoría de supercuerdas y la teoría M, las cuales también explican estos fenómenos de la gravedad y los hologramas. Este es el gráfico que se utiliza para explicar lo que es el principio holográfico. Básicamente, esta caja sostiene que las líneas que hay dentro de ella son dimensiones y que estas dimensiones pueden ser múltiples. Puede haber tres, cuatro o cinco dimensiones y sostienen que la gravedad está presente en estos pequeños cuadrados y que la frontera de la gravedad son los hologramas. Básicamente, según el principio holográfico, todo esto es un universo. Pero que fuera de esta caja ya no existen dimensiones. Que solo dentro de esta caja hay las dimensiones y que está presente la gravedad como una dimensión. Básicamente, los hologramas son las líneas de aquí, ya que son las fronteras que tienen las regiones del universo. Eso es lo que trata de explicar el principio holográfico y que a lo largo de todos estos años ha sido primordial para la investigación científica. Ahora, ¿por qué muchos científicos introducen el principio holográfico con la teoría de la relatividad? Con la mecánica cuántica. Con la teoría de cuerdas y supercuerdas. Los investigadores y los científicos tratan de unificar el principio holográfico con estas teorías por la siguiente razón. En el caso de la teoría de la relatividad planteada por el científico Albert Einstein, sostiene que existe dentro de las dimensiones un espacio y tiempo y propuso la ecuación E es igual mc al cuadrado, donde E es energía, m es masa c, es la constante de la velocidad de la luz que equivale a 300.000 kilómetros sobre segundo al cuadrado. Pero también en la teoría de la relatividad se habla sobre las deformaciones que existen entre el espacio y tiempo. Y dentro de esta gráfica pueden haber miles de probabilidades con las deformaciones del espacio y tiempo. ¿Por qué los investigadores también unifican el principio holográfico con la mecánica cuántica? Cuando hablamos de esta teoría como es la mecánica cuántica que fue desarrollada por el científico alemán Max Planck, se dice que se trata de investigar a partículas subatómicas como los electrones, protones y neutrones. Y la mecánica cuántica también hace investigaciones científicas con las células, con los átomos. Y dentro de esta caja, que es la gráfica de la investigación del principio holográfico, podemos encontrar millones de millones de dimensiones. Y la gravedad es una fuerza invisible. Está relacionada con la mecánica cuántica. En el caso de la teoría de cuerdas, la teoría de supercuerdas y la teoría M, están relacionadas con el principio holográfico, ya que estas teorías hablan sobre las dimensiones. Y el principio holográfico habla sobre la gravedad, sobre los procesos físicos y, básicamente, sobre las dimensiones que existen. Ahora, la teoría de la gravedad cuántica de bucles. Como se dijo, la fuerza invisible dentro del universo, en las dimensiones, es la gravedad. Y la teoría de la gravedad cuántica de bucles se unifica con las leyes de Newton, la teoría de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica de Max Planck. Por lo tanto, la teoría de la gravedad cuántica de bucles es primordial también para explicar el principio holográfico que hay en el universo mediante las leyes de la física teórica, la astrofísica y la cosmología. El principio holográfico es una teoría primordial dentro de la investigación científica de las dimensiones y los fenómenos físicos que hay de la gravedad en todo el universo. El principio holográfico fue propuesto en el año de 1993 por el científico holandés Gerard Holtz, el cual desarrolló múltiples experimentos y formulaciones matemáticas para desarrollar esta teoría conocida dentro de la física como el principio holográfico. Este aspecto ha sido importante y primordial ya que múltiples teorías se han basado en el principio holográfico para desarrollar nuevos conceptos en la ciencia. También hay que considerar que el principio holográfico ha sido primordial dentro de la tecnología para desarrollar nuevas dimensiones en los aparatos tecnológicos como son los hologramas. Sin embargo, el principio holográfico hasta el momento es una teoría hipotética de la física que muchos investigadores han utilizado esta hipótesis para desarrollar experimentos de hologramas en aparatos tecnológicos. Por lo tanto, el principio holográfico es primordial dentro de la física para comprender otras teorías como es el caso de la teoría de cuerdas, la teoría de supercuerdas, la teoría M, la teoría de la gravedad cuántica de bucles, la teoría del todo, también conocida como la teoría de la gran unificación, la teoría de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica. El principio holográfico es el avance y la esperanza de la investigación científica en un futuro.